¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo video de DictiGraph donde os voy a enseñar mi base y no, esto no es más base, este es un spoiler, quizás del próximo video, es un spoiler de mi tienda, spoiler, una tienda de tiente que va a estar muy guay, pero hoy os voy a enseñar mi circulo gigante que estará mi base donde voy a usar mi arco de triunfo y va a estar bastante guay todo. Primero os voy a enseñar como he matado mi primer wizard con Sikiam, que es muy principiante en Minecraft, luego como he hecho el beacon y como he hecho poco a poco el circulo gigante, quizás una de las funciones más grandes de DictiGraph, quizás aparte de la base de Condor, que Condor ha avanzado mucho en su base, hay que admitirlo, pero os va a gustar. Pues estoy nervioso, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver, ven, 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 que tenemos que hacer cosas antes. Vale. A ver, Shadona, te he traído cuatro objetos, ¿vale? Ojo. Que representan un valor que vas a necesitar en el combate, ¿vale? Vale. Aquí tienes una Poppy. Ojo. Vale. La Poppy es, simboliza el color rojo. Tenemos un Oxide Daisy, ¿vale? Ojo. Daisy, que también aparece en otros juegos, Daisy, por cierto, en el Mario Kart, por ejemplo, en el Smash. ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de puta! Y, por último, tenemos una Cornflower, no representa absolutamente nada. En tres. Mira, me como esto. ¿Vale? Ah, está muy lejos. No te preocupes, ahora vamos otra vez, si quieres. ¡Uy, uy, ese campeón, uy, que va a explotar! ¡Uy, uy, ese campeón, uy! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale. ¡Ok! ¡Shadona, dale, eh! ¡Vale, vale! ¡Estoy andor, estoy andor, estoy andor! Me está tan gana, me está tan gana. ¡No tiene francés! Vale. ¡Oh, lo tengo facilito! ¡Lo tengo facilito! ¡Lo tengo facilito! ¡No! ¡Me he desvenado, me he desvenado! Vale. Esto se pone tenso, esto se pone tenso. ¡Facilito! ¡Vale! ¡Ya está, le puedes pelear, tú también! ¡Le puedes pelear, le puedes pelear! ¡Vamooos! ¡Facilito, el Wizard! Mira, mira, si veas en este hueco aquí, hay lluvia, y puedes usar el tridente. ¡Oh, mira! ¡Hostia! ¡Hostia! Y con esta estrella del Wizard, he hecho mi primer beacon para poder construir mi base más fácilmente. Lo he hecho todo abajo, porque el efecto del beacon va por arriba. Así que aunque estoy en gaba 60 y el beacon está en gaba menos 60, me funciona igual. Y aprovecho para traer los dos logros del beacon de una. ¡Vamooos! ¡Chicos! ¡Feliz Navidad! Espero que os haya gustado mi último video del Secret Santa. De el reo que he despidido, de que me ha tocado. Y aquí estamos para hablar de mi base. Que no he hecho ningún video sobre mi base. Quiero hacer el álcool del triunfo. Y va a ser enorme. Y lo que he hecho es que me fue en este Plains, ahí, que está muy grande. Por cierto, tengo aquí Jen de Vecina. Que Jen es la reina de las abejas. No sé por qué tiene tantas abejas. No sé qué le pasa. A ver, ¿se ven aquí? Sí, hay unas cuantas. No hay muchas, pero ven que está loca. Está loca, es la reina abeja. Y ahí vive Sekiam. Sekiam, que está haciendo una base aquí en la montaña. Y está haciendo una Pokébola. Es su primera estructura. Es que directamente no tiene nada. Ni tiene hierro. Está haciendo su primer build, que es una Pokébola aquí. Y bueno, para Sekiam, que es un novato en Minecraft, es bastante difícil. Así que sube el de Sekiam. Y aquí está mi base. Bueno, ya he visto el helicóptero. Ya han visto mi... Bueno, quizás mi gajada de alianos. Quizás no han visto mi gajada de mobs, pero... Es una gajada de mobs, no pasa nada. Pero esto tiene que ver. Esto, chicos, es mi hogar. Es donde va a ser mi plaza principal de mi ciudad. Que va a ser París de nuevo. Pero esta vez no habrá Torrefel. O al menos no aquí. Que te quedará durando unos meses, quién sabe. Aquí va a ser el Arco del Triunfo. Va a ser en el centro de esta plaza. Y habrán varias calles así. Vaya yendo en diferentes lados. Por ejemplo, quizás habrá una que va yendo al lado de Jain. Una que va yendo al lado de Sekiam. Habrá, no sé, una que va yendo al lado de Sekiam. Habrá, no sé, una que va yendo a los compos ilíceos. Es un círculo muy grande y tengo que aplanar todo esto. He hecho bien de un beacon para hacerlo. Voy a... Tengo que terminar... Romper más. Porque esto, seguro es el primer círculo. Hay un círculo un poquito más grande. Y es porque es más grande. Que tengo que hacer. Y luego voy a poder empezar a construir el Arco del Triunfo. Chicos, acabo de terminar el segundo círculo. Como pueden ver, hay huecos para todas las calles que voy a hacer. Aquí está el segundo círculo. Ven que es totalmente enorme este círculo. Que ha sido la base de Jain. Que ha sido la base de Sekiam. Y esta plaza central va a ser donde estará el Arco del Triunfo. Así que voy a ver un poco si bloqueamos unas calles. Voy a romper esta que había fallido. Es que literalmente tengo que romper toda esta parte. Porque me equivoqué de dos bloques. Porque todo esto. Y vamos a por fin empezar a rellenar el primero la calle. Luego rellenar dentro. Y construir el Arco del Triunfo. Se vienen cositas. Bueno chicos, estaba haciendo un mapa de esta zona. Antes de construir. Así podemos hacerlo antes y después. Y aquí está. Primero mapa, vale, primero mapa. Ojo, es muy grande. Corresponde a esta parte parece. Así va aquí. Habla, aquí otro mapa. A ver. Vale. Así podemos estos mapas juntos. Ya tenemos casi el mapa entero. Pero no. Listo, ir abajo y arriba. Y bueno, al final chicos. Aquí se ve todo el mapa entero. Se ve todo el bosque por aquí. Se ve la base de Jain. La base de Sekiam con la Pokébora. Mi entrada de Lesser. Y aquí mi círculo de juguante con mis aldeanos. Mi beacon. Pero más que nada las dos calles. Que me han visto hacer. Se ve muy grande. Es que también el círculo es más grande que la base de la de Sekiam. La base de la de Jain. Mola. Y cuando vamos a rellenar todo esto. Vamos a ver aún más. Espero que os haya gustado. Aquí estoy llenando la calle del arco de triunfo. Destruí una capa más en todo el círculo. Y hemos hecho un cálculo que son de 100 stacks de bloques que hemos tenido que quitar. Y 100 stacks de bloques que vamos a tener que usar para rellenar toda esta parte. Y lo que estamos haciendo con concreto gris. Porque es lo que queda muy bien para el efecto de calle. Entonces estamos poniendo un montón de concrete powder. Color gris. Y lo que vamos a hacer después es simplemente poner agua. Y todo esto se va a convertir en una calle muy bonita. A ver, esto me cuesta bastante. Porque necesito un total de 100 stacks de concrete powder gris. Entonces necesito muchísima grava, muchísima arena. Arena es súper fácil de conseguir. Tinte de calamar y huesos para hacer el tinte gris es súper fácil también. Porque Contor tiene granja de calamares. Con sus granjas de igualidades. Y yo tengo granja de mobs. Entonces tengo huesos infinitos. Pero la grava es un lío farmear en esta versión. Ya no tengo. Ya me queda esto. Voy a tener que farmear más. Y farme en océano por ahora. Es que hay que encontrar biomas de grava que son muy raros. Es un lío, pero bueno. Estamos casi a la mitad de completar todo el ciclo. Y va a quedar muy bien al final. Poco a poco vamos a completar esto. Y al final a construir el árbol del triunfo. Que va a ser gigante. Nos va a encantar. Hemos puesto todo el cemento. Y estoy ahora mojando el cemento para hacer el concreto. Y todo esto van a ver cómo va a quedar súper bien. Estos son los últimos bloques de cemento. Y ya está. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ir arriba en la plataforma de cristal que he hecho. Oh, mira. Parece un pájaro. Típico. ¡Tanam! ¡Ojito! La calle de... La calle del árbol del triunfo. Es oficial. Así que ya está. He terminado toda la calle. Es enorme. Como he hecho, he puesto un total de 100 stacks de bloques de hormigón para hacer toda esta calle. Y luego voy a tener que rellenar esta parte. Esta parte ni os digo cuántos bloques hay. Hay muchísimos. Haremos el cálculo. Y bueno, cuando relleno esto, vamos a empezar unas construcciones que están aquí. Y luego el arco de triunfo que va a quedar aquí gigantesco. Y va a ser súper chulo al lado de las bases de Yen, de Sekian. Que por cierto, ha avanzado un poco en sus bases. Miren que Yen tiene un poco más cosas. Tiene aquí un templo para Genesis, que es su avatar VTuber. Y también Sekian ha terminado por fin su pokebola. Y os puedo decir que para un jugador principial de Minecraft está muy guay. Así que enhorabuena Sekian. Y ya está. Muchas gracias por mirar el video del Círculo Gigante, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto para las siguientes etapas de la base. Por cierto, tengo un TikTok. Sígueme ahí. Todos los links de mi edad están en la descripción. Let's go. ¡Chao, chao!